Y nada, pues desearle éxito donde quiera que vaya y seguramente va a ir bien, ¿no? Yo también bastante agradecido porque él te dio la oportunidad, te dio titularidad en Barcelona y eso te abrió camino también, ¿no? Sí, sí, voy a quedar eternamente agradecido con él, fue la persona que hizo lo posible para que yo esté acá, me brindó confianza y como te dije antes, desearle lo mejor a él. ¿Cuánta nostalgia ve al momento de la despedida final seguramente? ¿Vos a ir con el profesor Armada? Sí, 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 y creo que entre lágrimas. Igual ahora, cuando les ha empezado a cantar, les ha empezado esa emoción y los ojos se les llevaron de lágrimas. Bueno, mañana será la despedida, ¿no? ¿Qué recuerdos van a almacenar ahí de por vida del profesor Armada? Y nada, yo todos los regaños que me pegó, pero nada, para bien, se lo quiere bastante el profesor. Pero le aprendió mucho de esos regaños. Demasiado.